Alejandro Goñi en Caridós y en Fronteras Alejandro Goñi con su hija, Caridós y en Frontera ¡Bravo! Y vean que increíble, la arena Ciudad de México llena ¡Wow! 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 Hola chicos, bienvenidos a mi vlog, para hoy voy a hablar con todos ustedes en inglés la verdad, no sé por qué, pero nada más y, by the way, I'm gonna show you my final natural makeup look here it is my today's outfit very classic, very basic and Kuki's looking great today, Kuki look great ¡Vámonos! 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 ¡Woohoo! ¡Vámonos! I'm waiting for my mom, for my mom to come and, go ahead and take the road to visit some of my friends and, bye! ok, ya basta eh, solo lo hice porque ando aburrida ¿verdad Kuki? ¡Vámonos! a ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video